El decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la república, Carlos Andrés Pérez, se suspenden las garantías constitucionales a cuerda. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida, el derecho a huelga queda suspendido, la libertad de manifestación pública queda suspendida. Diputado, ¿qué puede ser ante las agresiones que está habiendo? Quítanos chicos, quítanos, vaya pre-vaina. Bueno, es una actitud medio molesta de... ¡Gringos! 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 Hola, soy Larisa Costas y en los próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el escualidismo 2.0. ¡A un clic! Cuando utilizamos nuestra computadora y empezamos a escribir, muchos de nosotros no entendemos ni distinguimos el cuerpo del cerebro de ese aparático que vamos a utilizar. Lo mismo nos pasa con nuestros teléfonos inteligentes y muchas otras cosas que usamos a diario. Aunque nos relacionamos y nos vinculamos con ellos, solo los entendemos bien porque si encienden, están buenos. Y si no lo hacen, pues están malos. Hasta pactamos con las posibles limitaciones que puedan tener porque fue diseñado de ese modo y no de otro. O lo que es peor, después de todas las revelaciones de Snowden y las cientos de denuncias de violación de privacidad por parte de grandes compañías de servicios web como Facebook, por ejemplo, no sabemos si más bien ese aparatico es nuestro enemigo. Tampoco entendemos muy bien cómo es posible que entren a nuestra PC y que sean capaces de conocer detalles de nuestra vida hurcando dentro de él. Hasta ahora una persona corriente como tú o como yo, cuando son investigadas a través de estos sofisticados mecanismos, los datos que recaban suelen ser utilizados para el mercadeo, es decir, para conocer nuestros patrones de consumo y convencernos de que tenemos necesidades que en realidad no tenemos para que compremos más o que elijamos un producto determinado y no otro, para manipularnos, pues, para alienarnos, pues. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto investigado no es Larisa, sino una de las empresas más importantes del mundo petrolero como lo es PDVSA? ¿Cómo logran obtener información de una empresa estratégica a nivel nacional e incluso a nivel mundial? Con estas inquietudes en mente empiezo a investigar sobre el software comercial y el software libre. Así que, por supuesto, contacto a mi amigo Luis Gino Bracci, él es un militante revolucionario y defensor del software libre, para que me guíen en esta navegación. Lo primero que tenemos que saber es cómo funciona el software. Los informáticos llaman software a las aplicaciones. Los programas de tu computadora. Ejemplos de software son Windows, Excel, Telegram, WhatsApp, el programa que calcula la nómina de una empresa, el programa que emite las facturas de una tienda, el software que utiliza BTV para mostrar los caracteres en la pantalla, el programa que funciona en el cajero automático, el software que usan en Radio Alba Ciudad, donde trabaja Luis Gino para poner música. Todo eso es software. Los videojuegos, los On-D-Birds, el Candy Crush, los Sims, que a mí me encantan, los juegos de computadora, de consolas, también son software. Y los informáticos llaman hardware a todo lo que son los equipos físicos. Tu computadora, tu celular, tu consola de videojuegos, un cajero automático, los super servidores de Google, las computadoras de la NASA, etc. Es decir, el hardware sería como el cuerpo de nuestra máquina y el software, las ideas de un cerebro. Esto por poner un ejemplo anatómico que más o menos nos ayude a entender cómo funciona. Entonces, ¿cómo se hace el software? Los expertos en computación o programadores escriben instrucciones para que la computadora, que ella interpreta un lenguaje especial, logre cumplirlas. Es decir, ellos escriben las instrucciones en la máquina tales como Calcula la nómina de esta persona sumando su sueldo base con los estatiques y las primas y restale las deducciones. Entonces, todo esto me lo colocas en una ventanita, por favor, etc. Por supuesto, todo esto escrito en un lenguaje especial, súper complicado, pero que los informáticos conocen. A esas palabritas se les llaman código fuente. Un programa que haga funcionar una empresa como PDVSA, por ejemplo, puede tener millones de líneas de códigos fuentes hechas por decenas de programadores distintos. Entonces, las transnacionales de la computación consideran sus códigos fuentes como un secreto industrial. El secreto es tan, tan, tan reservado que ya sea en nuestros ordenadores, que compremos Windows, por ejemplo, o que PDVSA compre un software como SAP Hoy, ni nosotros ni la estatal petrolera reciben el secreto de los códigos fuentes, sino que recibimos un CD u otro soporte con un conjunto de códigos ejecutables. Entonces, ¿recuerdan el secreto de una receta de una famosa marca de refrescos? Bueno, es más o menos lo mismo, pero aplicado a la computación. A finales de los años 50 y durante los 60, casi la totalidad del software era producido por académicos y grupos de investigadores que cooperaban entre sí y colectivos de usuarios que distribuían los sistemas operativos y los programas cuyo código podía modificarse para realizar arreglos o mejorarlo. Ya si a finales de los 70 y principios de los 80, las computadoras empiezan a convertirse en unos aparaticos domésticos y su venta comienza a masificarse, a venderse por millones. Me cuenta Luis Gino, que entonces un señor llamado Bill Gates, ve que el software puede convertirse en un gran negocio y es el primero que comienza a asociarse con IBM y otros fabricantes para que su software venga preinstalado en todas las computadoras que ellos vendan. Él vende su software sin compartir el código fuente, pues dice que esto le daría ventaja a sus competidores. Incluso comienza a criminalizar a aquellos que comparten el código fuente de sus programas diciendo que quienes comparten el código fuente en la práctica están robando. En 1976, un joven Bill Gates, de apenas 19 años, denunciaría a los desarrolladores del software libre del mundo con unas duras palabras en las que decía que, si bien la gente parecía dispuesta a pagar el hardware, no entendía por qué no estaban igual de dispuestos a pagar por el software, que entonces prefería compartirse. Sin embargo, todos los creadores de hardware como de software tienen derecho a cobrar por su trabajo y los que copiaban el software, en realidad entonces estaban robando o pirateando. Desde la perspectiva de Gates, el incentivo para crear software radicaba exclusivamente en el pago. A partir de allí, sería interesante preguntarle al señor Gates, que piensa de iniciativas como Wikipedia, por ejemplo, dentro de la cual las personas editan, la mayoría de las veces, por supuesto, con la intención de sumar conocimientos a la comunidad internauta. Con la llegada de Bill Gates al escenario, se comenzó a privatizar el código fuente de los programas y con él se privatiza todo el conocimiento que hay dentro de ese código fuente. De allí, Bill Gates crea Microsoft y se vuelve inmensamente rico. Hay quien dice que Bill Gates es un genio de la computación, pero la verdad es que Bill Gates no hizo muchos programas de computadora en su vida. Su principal logro fue hacer grandes negocios en el mundo de las computadoras personales, haciendo trucos sucios como comprarle a un informático por un puñado de dólares el código fuente de un programa que acababa de desarrollar, comercializarlo y convertirlo en el famosísimo Microsoft Word, con el que ganó miles de millones de dólares. Luis Gino me explica, los programadores y desarrolladores somos los obreros del siglo XXI. Algunos se creen la gran cosota porque salieron de una universidad, trabajan con algoritmos y matemáticas, resolvemos problemas muy complejos y ganamos un poquito más que un obrero de la construcción. Pero en realidad, dice Luis Gino, somos los esclavos que los grandes bancos transnacionales y empresas usan para generar ese código fuente que luego a las transnacionales consideran secreto industrial, guardan en sus cajas fuertes y usan para tener ganancias exorbitantes vendiéndonos el software, bien sea a grandes empresas como PDVSA o los bancos o a las personas como nosotros. Muchos lobbies entonces comenzaron a moverse en el Congreso de los Estados Unidos, con lo cual surgieron leyes que protegían los códigos como un secreto industrial, de modo que, sin una autorización prescrito de la compañía que es dueña del software, no se le puede acceder a los códigos o hacerle modificaciones o hacerle mejoras. En contraposición a Bill Gates están las ideas de Richard Stallman, un hombre que considera que negociar con el bien de todos es inmoral. En 1985, Stallman creó la Free Software Foundation, enunciando las cuatro libertades subyacentes al credo de su organización. La libertad de ejecutar el programa con cualquier fin. La libertad de estudiar el funcionamiento del programa y modificarlo o adaptarlo a tus necesidades. La libertad de distribuir copias del programa para ayudar a los demás. Y la libertad de mejorar el programa y poner esas mejoras a disposición de los demás. Así darás a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de los cambios que tú hagas. Una metáfora muy utilizada para explicar las diferencias entre el software privativo o propietario y el software libre es la comparación con las recetas de cocina. Imagina que compras un pastel delicioso pero industrial. Entonces no conoces los ingredientes. No sabes, por ejemplo, si contiene algún ingrediente al que pudieras ser alérgico o cuáles son sus cualidades nutricionales o si en el caso del software sirve para que te espien. La comunidad del software libre comparte sus recetas, las mejoran, las adaptan a sus necesidades. A comienzos del 2000, países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y varias comunidades autónomas de España, entre otros, comenzaron a adoptar el software libre porque era una forma de asegurar independencia de sus gobiernos ante productos comerciales y que además podías auditar el código fuente, revisarlo y modificarlo si querías hacerlo, garantizando también soberanía tecnológica. Aquí el gobierno bolivariano tomó esa decisión revolucionaria aunque aún hoy en día falta mucho por avanzar. Así lo apuntaba el comandante Chávez. Tenemos que romper la dependencia y yo quiero insistir, señor vicepresidente Rangel y los ministros, los ministros, las ministras, gobernadores, alcaldes, todos. Tenemos que hacer el esfuerzo supremo para ir desplazando las tecnologías del software importada de los monopolios mundiales e ir introduciendo el software libre. Ese es un asunto de vital importancia. ¿Por qué digo esto? Porque me han llegado ya y yo sé que hay resistencia. Hay resistencia. No, que eso no sirve. Bueno, yo pido colaboración a todos. Todas las empresas del Estado. Empresas del Estado. Es muy importante esto. La creación del software. Nuestro software. Software libre. Mire, bueno, ¿cuánto nosotros gastamos en la compra? Y además amarrado todo, ¿no? Amarrado que si no se puede hacer ninguna modificación o si hay necesidad de una pequeña modificación de un software para un sistema cualquiera, hay que comprar el último grito de la moda que le pusieron una modificación y entonces cuesta millones de dólares más. No se puede tampoco utilizar más allá de los límites que te imponen en un contrato de venta, etc. Es una dependencia, pues. Sin embargo, nuestro comandante Chávez logró vencer la resistencia en apenas unas pocas instituciones. Todavía algunas empresas estratégicas del Estado siguen bajo el yugo del software privativo. No quiero ser pesimista. Muchos logros excepcionales ha tenido el software libre en nuestro país. Las más de 4 millones de canaimitas que se han entregado a niños y niñas en escuelas y liceos bolivarianos utilizan 100% software libre, lo que se ha traducido en un doble beneficio para la nación. Nos hemos ahorrado la compra de 4 millones y más de licencias de un sistema operativo comercial y desde muy temprana edad estamos enseñando a nuestros hijos el valor de compartir el conocimiento, de trabajar mancomunadamente para la solución de los problemas. Es más, un niño aventurero venezolano podría modificar el código fuente para hacer mejoras en su canaimita y compartirlo con la gran comunidad de niños y niñas que han recibido una similar en nuestro país. Un paso más allá. El apoyo al desarrollo del software libre es de interés para todos aquellos que deseamos un mundo de libre acceso al conocimiento, un mundo en el cual el saber no sea transado como una mercancía. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo Kik. Este es un país además que tiene una gran potencialidad, potencialidad para el desarrollo de aplicaciones, de software. No podemos seguir. El Estado tiene que dejar de pagar licencias a software privativo, salvo en aquellos ámbitos donde sea inevitable. Eso ya es un ahorro de divisas. Pero, por supuesto, el sector privado también tiene que ser una inversión en los desarrolladores, en nuestras comunidades de GNU, para que podamos tener los desarrollos que necesitamos para ser más eficientes y no estar enriqueciendo a empresas transnacionales. Si algo tienen los venezolanos, son sus poderes creadores. Y si en algún ámbito se puede crear casi que ilimitadamente, es en el ámbito de las telecomunicaciones de informática. Migos, qué gusto. Gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a Punto Crítico. Bueno, como ustedes saben, ayer se instalaron varias mesas de trabajo que forman parte de los motores para impulsar la economía productiva de nuestro país. Una de esas mesas era precisamente donde estaba el vicepresidente ejecutivo, el vicepresidente del área social, Jorge Arriaza, hablando acerca de telecomunicaciones e informática. Y uno de los actores que está incluido en este Consejo Nacional de Economía Productiva es mi invitado en el día de hoy para hablar de esa materia. Kenny Osa. Kenny, ¿cómo estás? Bienvenido. Kenny es activista de la Comunidad Nacional del Software Libre. Bueno, la costumbre de decir vicepresidente ejecutivo. Pero allí él planteaba algunos escenarios importantes para debatir este tema. Antes les recuerdo que podemos estar en contacto durante esta media hora de programa a través de nuestras redes sociales. Recuerden, nuestra cuenta en Twitter es arroba btbcanal8, arroba btb.critico, arroba pmarquespisovtb y mi cuenta personal arroba pedrobtb para que escriban sus comentarios. Las etiquetas tenemos dos, numeral punto crítico telecomunicaciones y numeral impulsemos el software libre. Ustedes pueden en el día de hoy contestar una pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia en los infocentros? ¿Qué opinión tiene sobre el software libre? Todos sus comentarios los vamos a leer durante el programa. Kenny, ahora sí, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ayer estuvieron reunidos en esta mesa de trabajo de la telecomunicación informática. Forma parte de uno de los motores. ¿Cómo puede sumar este sector a este plan de reimpulso de la economía? ¿Qué tiene que aportar? Sí, bueno, en principio es importante decir que en los momentos de crisis es donde los patriotas, los revolucionarios, los hombres y mujeres que aman esta patria, nos crecemos, ¿no? Y nosotros vemos esto como una gigantesca e importante oportunidad para, de forma contundente, definitiva, planificada, sistemática, poder salir o dar un paso adelante importante en toda esa cultura heredada de la economía rentista, petrolera, que nos ha situado, digamos, en una condición de país monoproductor. Y que además, bueno, eso trae consigo una serie de complicaciones, ¿no? Básicamente, no es secreto para nuestra población que la inmensa mayoría de los bienes y servicios que nosotros, pues, hacemos uso en nuestro país son importados, ¿no? El tema tecnológico, telecomunicaciones, informática, no escapa de esa realidad. Y, bueno, precisamente es esa la revisión que estamos haciendo desde el Consejo Nacional de Economía Productiva. El presidente de la República nos ha juramentado y nos ha hecho un llamado a ser creativos, ¿no? A precisamente, digamos, volcar todo ese conocimiento transformador, creador del pueblo que en estos momentos se crece, se fortalece para que surjan esos proyectos, esas propuestas concretas que vayan dirigidas a fortalecer el aparato económico productivo. Uno piensa en el tema de la comida, cuando habla de producción, tema de la comida, pero quizás no, en primer lugar, de las telecomunicaciones y la informática como parte de un proceso para recuperar la economía. Yo te decía, antes de entrar al aire, que, bueno, para quienes no conocemos mucho a profundidad este tema, ¿cómo es que se puede incluir como un motor a la telecomunicación y la informática? ¿Cuáles son las áreas que están revisando? ¿Cómo esto puede sumar divisas para el país? Sí. Hay tres áreas fundamentales cuando hablamos de tecnología en general, ¿no? Digamos que está el tema de la infraestructura de los centros de datos. Esto quiere decir, bueno, dónde se procesa y se almacena toda la información de la que nosotros disponemos hoy en día por medios digitales, programas, aplicaciones, sistemas de información. Ahí hay todo un conjunto de elementos que conforman esa infraestructura nacional que, bueno, digamos, es todo un conjunto de tecnologías, licencias, software y hardware, que es todo, digamos, el aparataje, que están sujetos también a temas de importación en su inmensa mayoría. Digamos que ese es un primer elemento, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿hay que pagar para una licencia para poder utilizar un software determinado? Sí. Digamos que hay dos cosas fundamentales. Está el software, que es la parte intangible, que son los programas, sistemas y aplicaciones. Es como el cerebro de la computadora, puede ser. Sí, correcto. Y está el hardware, que es, digamos, el hierro, por así llamarlo, ¿no? Que es el equipamiento. Ok. Ambos elementos, ambas dimensiones, están sumergidos en un concepto, primero, que está en manos de quienes desarrollan esa tecnología, que evidentemente es foránea, tanto de hardware y de software. El Estado venezolano ha invertido importantes sumas de dinero y estrategias para revertir un poco esto. Nosotros siempre recordamos al comandante Chávez cuando nos visibilizaba, ¿no? De que el capitalismo tenía mecanismos de estrangulamiento como la tecnología. La tecnología es básicamente, o puede ser usada por el capital como un mecanismo de estrangulamiento. De qué forma nos estrangula, Pedro y a todos los que nos escuchan, cerrando toda la generación de conocimiento y tecnología asociada a esos productos y servicios en manos de quien tiene la posibilidad de explotarlo económicamente. Y después de crear una dependencia, porque quién no necesita en este momento estar interconectado. Son contadas las empresas transnacionales que tienen el monopolio tecnológico mundial. De manera que el Estado venezolano tiene una, frente a eso, tiene una política decidida de apropiación, de independencia, de soberanía. Y eso nos permite, hoy en día, con todo el talento venezolano que se encuentra en el territorio, comenzar a emprender proyectos puntuales para sustituir elementos, partes, piezas, dispositivos electrónicos que actualmente se importan y que tenemos muchísimo talento venezolano para emprender fabricación de esos elementos. ¿Y hemos avanzado en eso? Por supuesto. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos para decir que sí? Hay un montón de empresas del Estado que han iniciado ya esa escalada. Por supuesto, no es fácil, como te decía, viniendo, digamos, de tantos años y tantas décadas de importarlo todo, decir y comenzar mágicamente que vamos a empezar a fabricar tecnología. Eso se trata de una escalada muy planificada en el tiempo para nosotros poder llegar a producir, a generar nuestra propia tecnología. ¿Cuáles son esos primeros pasos que el Estado venezolano ha venido dando? Bueno, nuestras ensambladoras. Nuestras ensambladoras de teléfonos, de computadoras, etc. Ahí hay una industria importante que en este momento se encuentra, ahí tenemos a Bit, que se encuentra dando pasos importantes en dos aspectos. Uno, buscar cómo llenar un mercado también internacional, cómo llevar ese ensamblaje, esos productos al Mercosur. Pero también la forma de comenzar a fabricar pequeñas partes y piezas. En Venezuela existen también los infocentros. Se han ejecutado proyectos desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y estaba recordando que en el 2004 se publicó en Gaceta Oficial un decreto donde se decía que la Administración Pública Nacional tenía que emplear prioritariamente software libre. El vicepresidente hablaba allí acerca de dejar de pagar licencias. ¿En eso se ha avanzado durante estos años? Ya más de 10 años. Sí, por supuesto. Ha habido un avance. Nosotros consideramos que todavía hay que hacer mucho más esfuerzo, porque actualmente todavía hay importantes empresas e instituciones del Estado venezolano que siguen erogando recursos en moneda, digamos, local, pero también en moneda extranjera, que, digamos, habría que revisar la justificación real de esos pagos de licencias privativas. Nosotros, digamos, nuestro planteamiento desde el Consejo Nacional de Economía Productiva es que revisemos el pago de licencias privativas en aplicaciones que no son críticas. Digamos, no vamos a, en este momento, pues, intervenir quizás los sistemas que controlan a nuestra industria petrolera, que sabemos que hay unos temas importantes y que requieren de mucho mayor esfuerzo en el tiempo. Pero sí hay un montón de sistemas de información que actualmente nosotros importamos, pagamos a distintas redes nacionales, que perfectamente, y ya hay casos de éxito en la Administración Pública, que pueden funcionar perfectamente con software libre en un amplio porcentaje. Ahora, estamos hablando de que sustituir esos mecanismos necesitaría de mano de obra que cree, o de genios que creen nuevos. ¿Estamos en la capacidad? ¿En Venezuela hay el talento para hacerlo? Absolutamente. Y creemos que, bueno, con toda la, digamos, la estrategia que se ha venido tejiendo en el Estado para fortalecer algunas optimizaciones que habría que hacer para terminar de fortalecer ese aparato productivo que no es más que el talento. O sea, nosotros hablamos incluso de una, de explorar la nueva economía del conocimiento, que no es más que, digamos, no necesitamos mayores materias primas ni maquinaria. Simplemente ese talento, ese conocimiento, es la materia prima fundamental y es el motor que va convirtiendo eso en productos, en servicios, en software, en aplicaciones, en desarrollo de proyectos y productos electrónicos. De manera que las universidades es, digamos, el centro ideal, son los centros de investigación, innovación idóneos para que de allí surjan las soluciones para los problemas importantes que tiene el Estado venezolano. ¿Y tienen precisado a ese talento en este momento? Sí, por supuesto. Aparte de las universidades, que se han estado organizando distintas estrategias para que esas investigaciones vayan dirigidas a los problemas críticos del país, está la comunidad de tecnologías libres. Es una comunidad bastante diversa, heterogénea, que está por todo el territorio nacional y que a lo largo de 10 años ha venido también planteando un conjunto de soluciones. Estas soluciones, como te mencionaba, pues, tienen que ver no solamente con seguir ahondando en el desarrollo de nuestro sistema operativo Canaima, por ejemplo, que me anunciaron que dentro de poco van a lanzar una nueva versión mejorada y que plantea una nueva estrategia, sino además empezar esa fabricación de dispositivos electrónicos que minimicen el impacto de dependencia tecnológica que tenemos en un gran importante porcentaje de las industrias del país. Actualmente hay empresas que se pueden detener perfectamente por algún asunto tecnológico de un microcontrolador, de una tarjeta, de una pieza, que consideramos que hay el talento necesario, están las capacidades, están los recursos para que se puedan comenzar a fabricar esos dispositivos. Estaba leyendo cuando investigaba acerca de ustedes, estaba leyendo que ustedes en el año 2002 tuvieron una actuación importantísima. Quiero leer lo que tengo aquí, el rescate de la industria petrolera, cuando en el 2002 sufrió un sabotaje a nivel informático por parte de transnacionales y la promulgación del decreto 3390, una expresión del clamor y el trabajo colectivo. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes en el 2002? Fíjate, la tecnología es una dimensión transversal, y lo hablamos, ahorita estamos, digamos, en el Consejo de Economía Productiva en el Palacio, y bueno, con los distintos motores, debatiendo turismo, hidrocarburos, el sector agrícola, minero, y definitivamente todos llegaban a la conclusión de que el tema tecnológico es un eje transversal a todo esto, ¿no? Y nosotros nos preguntábamos, ¿cuál es la tecnología de punta que debe adoptar un país? Y rápidamente nosotros respondemos que la tecnología de punta o más avanzada para adoptar en nuestro país, en revolución, es la tecnología más pertinente. Es un asunto de pertinencia de cara a la soberanía, a la independencia y a las necesidades del pueblo. Nuestra principal industria, que es petróleos de Venezuela, ¿verdad? El tema de hidrocarburos, estaba para ese año en manos, su cerebro tecnológico que manejaba, gestionaba todo el desarrollo de esa industria, estaba en manos de terceros. Es decir, nuestro país no tenía control absoluto sobre esa gestión, esa operación de nuestra industria. De manera que ahí, pues por las circunstancias, un conjunto de patriotas tuvo que verse obligado a tomar o retomar y recuperar ese poder y, bueno, comprender la necesidad a partir de ahí. Y creo que nuestro comandante siempre ha sido visionario en ese sentido de comenzar un proceso de liberación, de emancipación tecnológica que nos permita llegar a un momento en el que nuestro pueblo esté apropiado, esté emancipado, porque no solamente el tema, digamos, de la soberanía política, de la soberanía económica. Necesitamos avanzar contundentemente en la soberanía tecnológica. Hoy en día, Pedro, estamos llenos de tecnología por todas partes, de que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, pues toda nuestra cotidianidad tiene que ver con elementos tecnológicos. Bueno, esa tecnología tiene que estar en manos del pueblo. Mira, vamos a escuchar parte de las impresiones que recogimos ayer en la instalación de esta mesa para seguir conversando. Las telecomunicaciones cruzan horizontalmente toda la sociedad venezolana y son un factor importantísimo para el logro de las exportaciones, de los negocios, de los movimientos bancarios y hasta de las redes sociales. Por lo tanto, necesitamos darle todo el apoyo posible y nosotros creemos que llegando a estas mesas, donde podemos articular con los oficiales del Estado al más alto nivel y con las bases de los trabajadores, que son nuestra fuerza tangible en todas las compañías, podemos articular unas mejoras y unas soluciones a los problemas que hoy nos aquejan. Bueno, miembros de los que estuvieron ayer participando en la instalación de esta mesa, hablando del impacto que puede tener las decisiones que se tomen en el marco de las telecomunicaciones y la informática, Kenny Osa, activista de la Comunidad Nacional de Sonja Libre, nos acompaña en el día de hoy. Kenny, y quizás sean dos los impactos que se puedan medir cuando se habla de este tema. Uno, el que tiene que ver con el tema de las licencias, pero hay uno muy importante, que quizás tiene sus resultados en la gente que va a un infocentro, por ejemplo, o la persona que tiene acceso gratuito a Internet en determinada zona. ¿Ese impacto social también lo han contemplado en estas mesas de trabajo? Sí, por supuesto. De hecho, uno de los temas, digamos, pudiéramos adelantar, que desde el sector telecomunicaciones e informática hemos propuesto al Consejo Nacional de Economía Productiva es en la transferencia real de poder al pueblo. Cómo nosotros seguimos poniendo toda esta, digamos, estrategia de gobierno, con toda la maquinaria instalada, con toda la tecnología disponible, porque no conocemos otro país del mundo que disponga de cuatro millones de computadoras, de canemitas, de dispositivos electrónicos en manos de forma gratuita de niñas, niñas, jóvenes de nuestra patria. Eso ya nos deja en un escenario importantísimo para seguir desplegando esa estrategia del impacto social del que tú comentas. Nosotros, por ejemplo, evaluamos que ese escenario actual nos dejaría en una condición perfecta para emprender, por ejemplo, desarrollo de contenidos, perdón, desarrollo de contenidos educativos para que sean distribuidos, ahorrar divisas en el tema de los textos escolares que no sean, digamos, en papel, sino que nuestras niñas, niños y jóvenes puedan visualizar todo su contenido educativo en esos dispositivos, acompañarlos... ¿Y se haría un impacto económico para los padres? Por supuesto, por supuesto, además, que incide directamente en el gasto familiar. Y acompañar, por ejemplo, eso de una estrategia de robótica educativa para nuestros jóvenes, que permita que, ya teniendo una computadora en casa, agregarle quizás ciertos elementos de robótica y que comience ese proceso interesante de apropiación y de construcción de soluciones atadas al territorio. Hay experiencias maravillosas que ha iniciado, por ejemplo, Fundavit, llevando este tema de la robótica educativa a ciertos colegios y liceos de Caracas y de otras ciudades, y en las que hemos encontrado unos resultados increíbles, Pedro, como esos muchachos y muchachas han estado presentando soluciones que han sido surgidas de su propio contexto, ¿no?, para mejorar su escuela, controles de incendios, controles para minimizar el gote de agua, los desperdicios. O sea, un sinfín de elementos que definitivamente nos tienen que llevar a un momento en que, como, digamos, creo que es uno de los asuntos centrales de hoy, el reto es producir, el reto es producir. Y nosotros estamos convencidos de que los momentos de crisis es la hora de los patriotas, ¿no? Es la hora en la que nuestra creatividad, la innovación que es, digamos, a que está flor de piel. Uno viaja y comienza a hablar con una cantidad de innovadores. Nosotros siempre recordamos a don Luis Zambrano, merideño, innovador, interesantísimo, ejemplo del mundo. Y estamos seguros que en todo el territorio hay pequeños, grandes y medianos Luis Zambrano que están innovando y proponiendo soluciones ancladas al territorio, a los problemas. Y, bueno, eso es importante, ¿no? Oye, Kenny, quizás por lo intangible que es el tema de las telecomunicaciones y la informática, a diferencia del turismo, por ejemplo, o la producción agrícola o la agricultura urbana, no somos, por lo general, y además por lo nuevo, no somos una generación que esté muy cercana a ver que a través de estos mecanismos se pueden obtener resultados tangibles como los que estás comentando. ¿Cuáles pudieran ser las primeras acciones que generen estas mesas de trabajo? Entiendo que, por supuesto, es lo que está sucediendo ahora mismo en el Palacio de Miraflores. Tienen que elevar esa propuesta. Pero, ¿cuál es tu expectativa de acción concreta en este sentido? Lo que ustedes pueden a corto plazo pensar, bueno, esto pudiera ser lo primero que se genere después de las reuniones. Sí, antes de responderte, quiero comentar, porque tocaste el tema agrícola y de agricultura urbana, y como te decía anteriormente, nosotros consideramos que el asunto tecnológico es transversal a todos los motores y que definitivamente hay formas de tangibilizar y hacer más visual, más pragmático. O sea, que ustedes deberían estar en todas las mesas de trabajo, por ejemplo. Claro. Nosotros, digamos, tenemos propuestas para... de buscar la manera en que cómo la tecnología aporta a estos mecanismos, por ejemplo, de agricultura urbana. Hay un montón de sistemas, aplicaciones y controles para la agricultura. Que nosotros perfectamente... Por ejemplo, dame un ejemplo... Bueno, controles para la humedad y el riego automatizado en un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, por poner un ejemplo. ¿Cómo funcionaría? Nosotros no estamos todo el día en casa, vamos a trabajar. Bueno, esos sistemas permitirían que en nuestra ausencia pueda permitirse la humedad necesaria, el riego, es decir, activar desde un dispositivo el riego del lugar. Y que simplemente en el lugar que yo esté sea informado vía una aplicación en Android o un mensaje de texto. Eso existe y tenemos la capacidad de poder masificarlo, construirlo, fabricarlo para tangibilizar el efecto transformador de la tecnología en distintos sectores. Supongamos que la gente de Agricultura Urbana que nos está viendo ahorita dijera, sí, queremos implementar ese mecanismo. En tiempo, ¿cuánto tiempo puede hacerse realidad una unidad como esta? Ya hay en Venezuela comunidades dedicadas a la construcción de dispositivos de hardware libre, nosotros les llamamos, ¿no? Que son este tipo de microcontroladores y artefactos electrónicos. Probablemente la gente ha logrado escuchar de proyectos internacionales, mundiales, como Arduino, que son unas tarjeticas que, claro, digamos que responden a modismos europeos o gringos que no es nuestro contexto. En nuestro contexto de la revolución bolivariana, nosotros debemos usar esa tecnología para transformar y resolver los problemas de la patria. Y es precisamente el planteamiento que estamos haciendo, ¿no? Por eso quería como acotarlo que es interesante revisar eso. Pero además, para responder tu pregunta, hay un asunto que también ha sido recurrente en todos los motores y que tiene que ver con nuestro sector, digamos, tecnológico, que es la simplificación de trámite. Como sabrán, pues, hay mucha representación del sector privado en este consejo. Y eso, pues, es una... Eso nos permite, digamos, a nuestro presidente poder medir de forma inmediata cuáles son esas trabas que nosotros como Estado debemos agilizar, motorizar. Y ahí ha salido de forma recurrente la simplificación de trámites. Bueno, hay ya un avance importante y es parte de las acciones que se van a tomar en muy corto tiempo para empezar a revisar procesos críticos de simplificación de trámites en áreas estratégicas. Por ejemplo, el presidente anunciaba ayer todo lo que tenía que ver con el tema de exportaciones. Ya se han hecho unos anuncios al respecto. Se esperan nuevos anuncios en el transcurso de esta semana. Pero quería como informar que es uno de los aspectos en los que se está trabajando de forma importante. Simplificación de trámites para agilizar el fortalecimiento del aparato económico productivo. Que ni lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quedan muchos temas todavía por abordar tus redes sociales. K-0-S-S-A Repítelo, arroba Arroba K-0-S-S-A Bueno, hay una persona que dice ¿Cómo me incluyo en los motores productivos de informática y de telecomunicación? Sí, esta misma semana tenemos previsto vamos a hacer la convocatoria a través del portal del Ministerio de Educación Universitaria de Ciencia y Tecnología para dos mesas de trabajo puntuales seguramente al final de esta semana. Y bueno, son convocatorias abiertas. Estamos buscando que una de esas mesas sea incluso en otro estado del país para abrir un poco más la participación. Bueno, la telecomunicación y la informática de servicio del pueblo. Estuvimos conversando, amigos, con Kenny Osa, activista de la Comunidad Nacional de Software Libre. Gracias, Kenny, por habernos acompañado. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros en Punto Crítico.